Hola mis criartistas, bienvenidos todos ustedes. Hoy te comparto varias ideas navideñas para regalar o vender utilizando material reciclado. Listas ya y para nuestra primera idea vamos a necesitar de una latita de atún y un CD. Las cuales les vamos a quitar el borde filudo con la ayuda de un playo. Vamos a ir aplastando el contorno para quitar toda esa parte filuda y peligrosa. De esta manera ya nos queda perfecta para poderla pegar en nuestro CD. Estoy ocupando silicona caliente y pegamos en el centro de nuestro CD. Recubriremos la parte posterior utilizando un retazo de foamy. Así que lo pegamos con silicona y recortamos todo alrededor. Para decorar mi latita voy a utilizar hilo de yute, esta cuerda que es gruesa. Así que la vamos a ir pegando aquí en el contorno de nuestra latita y vamos a ir redondeando la todo alrededor. Quiero aprovechar estos minutos para poder saludar a mis suscriptoras hermosas que siempre me acompañan regalándome su dedito arriba, todo su amor y todo su cariño. En especial a Aurora Castro de Ecuador, mi compatriota. Un fuerte abrazo, un gran beso. Y gracias a todos ustedes por estos lindos comentarios que siempre siempre me hacen llegar y me animan a continuar. Y es así ya como nos ha quedado nuestra latita cubierta por nuestro hilo de yute. Queda perfecta la base para poder ya decorar y armar nuestra manualidad. Así que yo con la ayuda de esta greca o cinta voy a recubrir el filo o el pico de mi latita. De esta manera pues nos va a dar un acabado mucho más proligio y bonito. Así que recubrimos toda esta parte. Utilizaré algún aplique navideño que tengas en casa. Puede ser de alguna navidad pasada o algún adorno que tengas disponible en casa. Así que lo pegamos muy bien en esta parte y mira Cotú como ya va tomando cuerpo nuestra manualidad. Nos sirve como un hermoso y decorativo portabelas para nuestro hogar. Hermosa, fácil y creativa idea reutilizando latitas de atún. Pero eso no es todo. Reutilizando la misma base de atún podemos crear un accesorio perfecto para poderlo vender o poder decorar nuestro hogar. Y mira tú que estoy utilizando una pieza de oasis y unas ramitas secas o ramitas naturales que tengas por casa. Yo tengo estas así que las colocamos aquí y coloco accesorios navideños que nos va a dar un mayor realce a nuestra navidad. Así que colocamos un pedacito de guirnalda. Y con la ayuda de un palillo de dientes le quitamos el borde, ocupamos silicona y pegamos a los accesorios que vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar algunas piñitas y algunos bombitos o esferas navideñas que tengas. También vamos a necesitar algunas cerecitas. Así que todo esto va a complementar un hermoso detalle muy lindo para poder decorar o poderlo vender. Vamos a clavar ya todo aquí, nuestros accesorios que hayas elegido. Lo vamos a colocar muy bien para poder ya dar final a esta linda manualidad. Y es así ya como nos ha quedado este hermoso detalle muy práctico de hacer y como ustedes vieron es súper facilito. ¿Quién diría que está hecho con lata de atún y un CD reciclado? Déjame saber en los comentarios si esta idea ha sido de tu completo agrado. Regálame un dedito arriba si te gustó esta idea tanto como a mí. Y para nuestra próxima idea vamos a necesitar de una bolita de icopor. Además necesitaremos de un retazo de tela que nos va a servir para forrar nuestra bolita de icopor. Así que la forramos de esta manera, juntamos las puntas para que la bolita nos quede perfectamente cuadrada en en medio. Y atamos con la ayuda de un hilo de yute, vamos a atar aquí en la base dándole unas dos a tres vueltas y atamos aquí. Ahora sí nos queda esta parte libre para poderla decorar. Y me voy a apoyar de bombillas navideñas o algún accesorio que tengas disponible tú en casa. Le pegamos estos palitos de dientes para poder decorar y yo ya he hecho varias. Así que empezamos ya a decorar nuestra manualidad con un palo de brocheta mucho más grande. Voy a pegarle un adorno. Aquí puedes pegar el que tú tengas disponible en casa. Yo tenía este así que lo quise aprovechar. También he puesto un pedacito de guirnalda para poder complementar mi decoración. Y simplemente vamos clavando en nuestra bolita de icopor todos los palillos y los accesorios que ya habíamos preparado. Así que lo vamos a colocando así poco a poco a nuestro gusto. Y es así ya como nos está quedando esta manualidad. Vean ustedes lo hermosa que está. Muy fácil de poderla hacer en casa y muy económica. Voy a utilizar una cuerda de yute. Le hacemos dos vueltas más aquí en la base para que no se nos vaya a abrir. Y terminamos con un hermoso lacito muy sencillito de hacerlo. Pero la verdad es que le da el toque que le hacía falta a nuestra decoración. Esta decoración es muy linda porque nos puede servir para colgar en nuestro arbolito navideño. Así que yo ya hice esta pieza con alambre. Y vamos a utilizar un hilo de yute, una cuerda fina de yute. La pasamos por nuestro alambre y clavamos el alambre en medio de nuestra bolita de icopor. De esta manera nos va a quedar ya esta cuerda para poderlo colgar, poderlo utilizar en nuestro arbolito navideño. Si tu arbolito navideño es pequeño, puedes utilizar una bolita de icopor mucho más pequeñita para poder hacer este lindo adorno y poderlo lucir en tu arbolito. Tu opinión para mí es muy importante. Déjame saber en los comentarios cuál de estas ideas que te traje el día de hoy fue de tu agrado. Y si aún no estás suscrita, es hora ya de suscribirse al canal por más manualidades con reciclaje. Reutiliza, crea y decora aquí en Crea Artistas del Reciclaje. Nos vemos en nuestro próximo video. Un fuerte abrazo, besitos, besitos. Chao, chao. Chao, chao.